En todas las que no hacemos la cocina sale algo por los parlantes de allá y a veces combinado con esto o con esto, entonces yo creo que te conviene ponerte por acá con el ambiental o no, no sé. ¿Para el lanzamiento? O sea, ¿qué? ¿Cómo? No te pregunto si tenís planes de tocar con el Gonzalo o solamente con todo. Ah, lo quería invitar para el lanzamiento porque te doy una guitarra ahí a los coros. Ok. Así. Ay, 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 ay. No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí. Ay, 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 ay. Puedo ir a navegar en pelota por el mar. Con la cara pixelada en las noticias. Yoriki además, que es un escándalo. ¿Cómo te comportas? Un altar te voy a hacer, para final le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia. Parecen momia y viven en mi casa y chupan de mi sangre sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. ¿A qué? Así no odio más. Así no amo más. Así no limpio más. Vacaciones en el más allá. Ya sé que todo se podría acabar. ¿Y qué? Ay, 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 ay. Mmm. Mmm. Tengo que esperar, que me vengan a buscar. No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí. No me quiero ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!